En efecto, no se va a justificar de ninguna manera lo que el expresidente Castillo quiso hacer, es un golpe de estado y creo que hay que llamarlo por su nombre, pero también yo creo que muy desencantada y en este momento, como cualquier peruano, totalmente conmovida por la situación a la que ha entrado el país, con un nuevo gobierno que realmente ha tomado un camino que creo que no es el más adecuado, la militarización del país, la muerte de 30 peruanos, creo que eso sobrecoge a cualquiera y también nos autocuestiona a los políticos respecto al tema de cómo estamos ejerciendo el rol y para qué estamos ejerciendo el rol. Vamos por partes, entonces, escuchábamos hace un momento al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decir que el problema que había tenido el gobierno había sido un problema de las élites. ¿Estás de acuerdo con esas declaraciones? A ver, yo creo que en efecto desde afuera se puede ver en el país algo que no podemos negar, que Pedro Castillo, desde que asume el mandato, es fuertemente atacado por estas élites que no aceptaron ni siquiera su haber ganado, digamos, como presidente de la República, no lo reconocen, y creo que toda esta suerte de movidas que hicieron para evitar que él asumiera evidencia claramente que desde el día uno el gobierno entró en una situación bastante endeble y atacado por estas élites que además en el Congreso tenían una representación muy fuerte. Estos tres intentos de vacancia, los dos primeros evidentemente sin mayores fundamentos, digamos, hacen ver desde afuera de que algo pasa, que aquí hay un poder que... Estos tres intentos de vacancia, a estar en la segunda parte de la pública.